La verdad que sí, muy lindo, aparte del tanteador, 192 de los mejores cuadros que están jugando ahora la Liga Uruguaya de Básquetbol. Contento, qué más puede ir. El estadio se lució, el partido fue lucido también, y bueno, estaremos comentados en Florida. Es lindo cuando el orgullo floridense nos ven a nivel nacional de esta manera, con un buen espectáculo, así que contentos por eso. ¿Es un gran comienzo esto? Es un gran comienzo, es un comienzo. Bueno, esperemos que el desarrollo para adelante nos traiga mejores sorpresas, por lo tanto el comienzo no quede relativamente chico a lo que esperamos. Así que yo creo que es una buena vitrina, salió bien, nos vieron en todo el país, vieron otras disciplinas, sabemos que otras federaciones están interesadas en explotarlo a nivel nacional, e incluso en un campeonato internacional. Y bueno, y ahora desarrollar el deporte aquí en Florida, porque esto no nos olvidemos que es de los floridenses, y bueno, de eso se trata, que los floridenses lo disfrutemos y lo prestemos y lo mostremos con el orgullo que corresponde.